Y en el marco de la publicación a través de rumbo editorial de su libro, estamos recibiendo al autor de Zombismo, pues así se llama el libro de Bruno Balduini. Hola Bruno, buen día, bienvenido doctor. ¿Qué tal Alejandro? Un gusto, gracias por recibirme, por invitarme a la radio, a este espacio, para mí es un gusto estar acá y bueno, contarles un poco el libro, es el primer libro que escribo, en el contexto de un hobby básicamente, lo fui haciendo por varios años, y bueno, surge cuando estaba cursando facultad, tercer año justamente en el año que cursamos inmunología, y algo que siempre me pasó, yo soy muy fan de la ciencia ficción, de la literatura fantástica, siempre me pasaba con el tema de películas de zombies, o este estilo de, digamos, de narrativa, o bueno, de cine de terror, que encontraba, que faltaba como una posible explicación científica más creíble, entonces en ese sentido justamente surge la idea, en principio, de poder dar una posible explicación científica a la transformación del zombie, esto que se ha generado con una cultura popular, y bueno, esa es básicamente la piedra angular del libro, de la idea inicial, y ahí empecé a escribir, después, bueno, generada la explicación con todos los términos científicos, surge la novela en sí, que bueno, básicamente no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero sí los invito a... ¿Alguna cosa podemos decir? Por lo pronto, a ver, a ver, voy a ayudarme, déme el límite, ya desde el propio nombre, zombismo, zombismo, ¿verdad? Para que conseta, y además incluso hablando un poco de lo que han sido históricamente tus gustos, tus gustos artísticos en general, literarios en particular, donde la literatura fantástica, la ciencia ficción, bueno, son como aliadas, ¿verdad? De cosas que te interesan, ¿no es cierto, doctor? Sí, y bueno, en general, como decía, la literatura fantástica siempre me llama la atención, me gusta mucho, por ejemplo, la literatura, los autores que logran crear un mundo, esto básicamente no es lo mismo, pero sí me gusta esto de cuando leo algo, que me atrape y bueno, que sea algo, que sea fácil de leer, ¿no? Entonces busqué básicamente lo mismo cuando intentaba escribir esta novela. En sí me gustan autores como Patrick Rothfuss, Ernest Klein, creo que son autores que logran esto, y bueno, son muy conocidos también, creo que cualquiera que lea la literatura fantástica los va a reconocer. Bueno, pero hay un montón que no hay por hoy. Desde esa perspectiva, algo que tengo ganas de preguntarte, es cómo dialogan esta necesidad de la literatura, primero como lector, ahora como autor, tu condición de médico, vos sos aún un médico joven, ¿cómo generan vasos comunicantes? Porque de algún modo, la novela está presente algunos conceptos médicos, ¿no es cierto? Exacto. Justamente creo que, a ver, creo que lo distinto, si se quiere, del libro es, como decía, darle la lista a explicación científica, y ahí creo que le saco un poco de jugo a la profesión en sí, ¿no? O sea, poder dar, como con otros términos, una explicación. Después, en sí, cómo se va conjugando en la vida misma, realmente, a ver, este libro fue saliendo muy de a poco, me llevó realmente ocho años, si me pongo a hacer números, y bueno, fueron ocho años en donde tenía que ir llevando la carrera, el trabajo, e ir escribiendo el libro. Lo hice a modo de hobby, como decía, pero creo que se nutren ambas. Incluso el hecho de haber escrito el libro, hoy por hoy, al hacer informes en mi trabajo como profesional, me permite como tener como otra facilidad, bueno, al momento de escribirlos y de generar informes para el trabajo. O sea que es como, se nutre de dos lados, creo que en ese sentido. Es muy provechoso. En las noticias siempre la misma información. Recomendaciones generales sobre el cuidado de los enfermos, recordatorios de los síntomas de gravedad, la localización de los centros de distribución de alimentos y productos básicos para quien los necesitara, y la constante campaña para reclutar voluntarios para cubrir tareas básicas que sustentaran la organización. Las que me tocaron hacer, debido a que las clases estaban suspendidas y podía dedicar en principio tiempo al voluntariado, fueron repartir comida y dar una mano en tiendas extra hospitalarias que funcionaban a modo de acopio de enfermos, donde se seleccionaba a quienes podían permanecer fuera o eran derivados hacia los hospitales que, por cierto, nunca tenían lugar. Igualmente allí aprendí en poco tiempo lo necesario para hacerme cargo de mi madre. Había mucha ansiedad, temor y preocupación en la gente que estaba cada vez más paranoica con todo el asunto. Y a decir verdad, gracias a Lance, yo también lo estaba. Él decía que todos los días estaban enfermos, él decía que todos los que estaban enfermos iban a morir, porque se desconocía la causa de enfermedad y el tratamiento. Al principio me reventara que dijera eso. Pero ahora, irónicamente, tenía la razón. Esto dialoga mucho, mucho con la historia reciente nuestra. Ya no hablo de Uruguay, de la humanidad, ¿no? Exacto. Bueno, realmente esa situación es bastante clara. Al final, como estaba terminando de escribir el libro, justamente creo que pude captar un comportamiento también, eso está incluso en la introducción, en el prólogo, fue el comportamiento de la humanidad, si se quiere, frente a una pandemia, como lo fue el COVID. Y creo que juego un poco con eso. Traigo eso, lo llevo justamente al libro, intento extrapolar, porque esto justamente es una enfermedad en sí. No es la clásica transformación del zombie que te muerdo y te transformaste a los segundos, o, bueno, que se llenó el purgatorio, y bueno, lo lamento, no hay más lugar, volvió a la Tierra, y no solo volvió a la Tierra, sino comenta a tus seres queridos, básicamente. O sea, como que intenta salir de ahí y explicar esto a través de una enfermedad, un proceso de degeneración. Y bueno, va por ahí un poco, como tú decías, en la citación. Invito, creo que, a esa reflexión, si esto es posible o no. Obviamente es parte de la ciencia ficción en sí, y a veces la realidad supera la ciencia ficción, como dices. ¿En cuánto tiempo lo escribiste? ¿En cuánto tiempo? Ocho años, ocho años. Me llevo ocho años, un proceso, claro, largo, en el sentido de que, a ver, uno estudiando, trabajando, había tiempo que, seis meses, que de repente no lo tocaba, después tenía que volver a retomarlo. Y eso me llevaba, justamente, el releerlo, el volver a plantear cosas, este, y bueno, el estar corrigiendo. Es un proceso muy lindo, igual. Invito a todo aquel que tenga la intención, o bueno, ese, como esa necesidad de escribir, que lo haga. Este, que, bueno, por más de que te lleve ocho años, como me pasó a mí, o que te lleve más, se disfruta mucho, y bueno, cuando uno lo está terminando, tiene como otro, otro poder también, otra fuerza de, este, de movimiento, que ayuda también a terminarlo. Pero hay que empezar. No siempre tienen la chance de estar charlando con el autor, con la autora. ¿Es Lance o Lance? Lance, Lance, está bien. Incluso en el libro, los personajes tienen todos nombres, como, digamos, americanos, si se quiere. Este, entonces, bueno, está bien ahí la apreciación. Es Lance. Esa es una decisión que tomaste, digamos, con objetivos, lo que estaría perfecto, ¿eh? De carácter editorial, para que sea una literatura un poquito más universal, no tanto de comarca, o hay otra razón. No, es como tú decías. En realidad, la idea, siempre lo pensé como más universal, incluso en el libro en sí, no está como ubicado en un lugar puntual. La idea es justamente dejarle al lector que cada uno, creo que la gracia de la lectura es eso, que cada uno puede imaginar también, que ponga su impronta en la imaginación, y que se ubique en la casa o en el lugar. Yo doy algunas pistas, pero la idea es que el lector vaya como generando esa ubicación a gusto también. Y bueno, sí, quizás tiende un lado más hacia lo americano en ciertos lugares, pero quizás también por los nombres, pero invita a que pueda ser cualquier lugar, en realidad. Cuando empezaste a escribir esto, estábamos muy lejos de la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Y teniendo en cuenta, yo decía, los fuertes vasos comunicantes con lo que le pasó a la humanidad en los últimos tres años, ¿hubo una irrupción en ese sentido? ¿Para meterse de algún modo u otro explícita o implícitamente en la trama? Sí, o sea, sin duda ayudó. Cuando pasó lo de la pandemia, el libro ya estaba en construcción básicamente como por cinco años, y no estaba terminado, o sea, faltaba. Me ayudó, sí, en este sentido, como te comentaba, a veces cuando retomaba el libro a repasar algunas cosas, a ir reformando algunas cosas en la introducción, incluso en las primeras partes, y apostar también un poco a esto de, bueno, me sumó información en los comportamientos sociales, sobre todo, quizás como para dar un poco más de contexto al libro en sí, a la novela. Pero sí, me permitió como una visión más general de cómo básicamente se puede comportar la humanidad, que no es menor, no es menor, porque le da como, lo baja más a tierra, digamos, a la posible situación de un apocalipsis, un zombie en este caso. Sin quedar como hacedor de un comentario frívolo y egoísta, me parece que desde la perspectiva del posible potencial interés que en el público pueda tener tu novela, me parece que terminó ganando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Obviamente, bueno, resolviste lo de la pandemia, más allá de las miradas conspirativas que siempre atraen y seducen, pero me parece que de alguna manera genera escenarios un poco más, juguemos, creíbles, porque, y acá te lo pregunto, yo sé de los que creer que la ciencia de afición es explícitamente algo que no ocurre, pero que gana la atención porque en algún punto pensamos que puede ocurrir. Está claro, está claro. Bueno, en realidad, a ver, al principio del libro, en la introducción incluso hago como una recapitulación de noticias, que son noticias reales, bueno, no las cité justamente un poco jugando para que la gente también las buscara en ese interés, en ese afán, bueno, si cada uno tiene la intención de hacerlo, pero hay noticias reales, incluso de drogas que pueden llevar al ser humano a una condición similar y que han llevado, en este caso, a que sean justamente abatidos por la policía, detenidos por estar haciendo un acto de cañibalismo con otra persona, como sacados de sí. Entonces, y te diría, ¿posible? Puede ser, puede ser, o sea, creo que, a ver, no de la forma quizás que lo describo exactamente, quizás en algún tipo de, no sé, de psicosis, por alguna sustancia, puede ser que se genere algo similar. Lejos de ser muertos vivientes, lejos de, bueno, de que te muerdan y te transformes, pero bueno, probable, probable creo que no, probable creo que no, quizá posible, pero sí, en mi sentido más estricto como médico, te diría que es ciencia ficción. Bien, a propósito, el libro ya está en la librería, me imagino que distribuido por UCI, ¿no? Sí, está distribuido por UCI, en ese sentido agradecerle a la editorial, a Rumbo también, se han portado bárbaros, excelentes, muy profesionales, bueno, en todo sentido, incluso ahora tenemos la presentación oficial del libro, que es el 8 de julio, ahora en poquito tiempo, en el Centro Cultural Goes, va a ser a las 7 de la tarde, así que el que quiera acercarse, invitado, habrá algún sorteo, este, de alguna manera, sí, el 8 de julio, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Goes. Una de las razones que lo hacía mi mejor amigo es que confiaba en mí al 100%, yo no necesitaba darle detalles de las cosas porque no era necesario, era de esos amigos, y si le decías que habías matado a alguien por accidente, te preguntaba, ¿y dónde lo enterramos? La segunda razón que lo hacía mi mejor amigo es que siempre estaba cuando lo necesitaba, y la tercera, y más importante, es que él pasaba mis mejores tardes, es que con él pasaba mis mejores tardes riendo carcajadas, aún durante la jodida pandemia. Es el señuelo, ya vas a ver, ¿dónde están Lucas y Joffrey? Se quedaron en la cocina. Bien, se escuchó la moto alejarse, pero aún se oía rugir el motor claramente. En un instante noté que estaba regresando, mi corazón latía fuerte y mis respiraciones eran menos pausadas. Avisa a Lucas que ahí viene, y aprontate que ya nos vamos. Lance corrió por el pasillo hacia la cocina. Avisté a Patrick, venía doblando la esquina a gran velocidad detrás, lo perseguía una turba de zombies, mucho más de lo que imaginé. Una vez en el frente de la casa, clavó los frenos, derrapándose, deshizo de la moto, ingresó corriendo. Vi cómo ingresaban a la casa de Lance detrás de él, desesperados. Corrían, chocando contra el marco de la puerta. Contemplé sus rostros, sus cuerpos ensangrentados y su forma de moverse. Escuché sus gruñidos. Harían temblar al sujeto con mayor templanza. Entre todos los gruñidos, distinguí cómo cerraban la puerta de la cocina. A los segundos, estaban los cuatro en el comedor. Miré una vez más por la ventana. Todos los zombies habían entrado a la casa de mi amigo, quien, con voz alterada, repitió, vamos, dale, vamos. Y la cosa con tu grúa. Bueno, Bruno, querido, te agradezco mucho, te mando un abrazo. Bueno, Alejandro, muchas gracias a ti. Te felicito y, bueno, en todo caso, te deseo muy buena presentación el próximo ocho, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Agradecerles todo este momento. Para mí es algo muy lindo, obviamente. Y, bueno, espero que les guste a los lectores, a la audiencia, y, bueno, a quien decida comprar el libro. Yo claramente quedo a las órdenes. Y, bueno, un saludo y que tengan buena semana. Son mismo, así se llama el libro de Bruno Balduini, que su autor, Bruno, nos acaba de ayudar a poner la mañana en café.